Hola, ¿qué tal amigos de la cabina Esmeralda? Buenas tardes, mi nombre es Josely Lango y les traigo un tema de interés que en programas anteriores habíamos platicado que no había mucha información. Al fin se aclararon las dudas en cuanto a la Liga de Expansión MX. Se va a jugar con 17 equipos, los dos equipos conocidos de la Liga de Ascenso, dos filiales, una de Pumas que jugará en Tabasco y la otra de Chivas que se llamará Tapatío. Bueno, habrá tres equipos de la Liga Premier, una jugará en Tepatitlán, otra en Tlaxcala y una más en Reynosa. Aún se desconocen los nombres de estas filiales, aunque pues ya tenemos las ciudades sedes. El torneo arrancará el día 14 de agosto. Hubo un movimiento en cuanto a ciudades de algunos equipos. Zacatepec se va a mudar a Morelia. Al final de cuentas esta ciudad no se quedó sin fútbol. Jugarán en la Liga de Expansión con el Atlético Morelia. Cafetaleros va a Cancún y el Atlante que jugaba allá sorpresivamente va a mudarse ahora al Estadio Azul. Lo digo así sorpresivamente ya que se habló en el pasado que el Estadio Azul iba a ser derribado. Por ende el equipo del Cruz Azul se mudó a jugar al Estadio Azteca y al final de cuentas pues no, no se va a derrumbar, no se va a construir el centro comercial. Y el Atlante jugará en el Estadio Azul. Habrá torneos cortos, habrá repechajes también como en la Liga MX. Van a calificar los 12 primeros equipos. La diferencia con la Liga MX es que el primer lugar va directo a semifinales, mientras que el segundo va directo a cuartos de final. Los 10 equipos restantes se van a jugar el repechaje para llegar a los cuartos y a las semifinales. Obviamente va a haber un campeón cada torneo y al finalizar se jugará el campeón de campeones que lo definirán pues obviamente los campeones de ambos torneos. Hablamos del caso de Lobos. Lobos va a jugar en la Liga de Balompié, no tiene cabida en la Liga de Expansión. Y también para nuestros amigos vecinos de Irapuato. Queda descartado un equipo en la Liga de Expansión para ellos. Zacatepec y Tuxtla fueron las ciudades perjudicadas, ya que se quedaron sin equipo definitivamente. No sé qué opinen ahí ustedes. Déjenos sus opiniones. ¿Qué les parece todo este cambio en la Liga de Expansión? Y vamos a ver si le hace sombra a la Liga de Balompié que viene con todo. En lo personal prefiero la Liga de Balompié. No sé qué opinen ustedes. Déjenos sus comentarios, ya sea aquí para debatirlos en el programa. O en YouTube para también entrar en debate. Esto es todo. Los acuerdos de la Liga de Expansión. Espero que haya servido esta información para ustedes. Nos vemos después. Un gusto saludarles. Soy Josely Lango. No. Gracias.